La industria de la animación La industria de la animación ha dado un cambio espectacular en los últimos años en nuestro país. Ha pasado de ser un sector muy minoritario a ser un sector industrial en pleno crecimiento y con constante demanda de nuevos profesionales. Ahora bien, ¿cuál es el camino desde esa afición que yo puedo tener hasta la profesionalización y una dedicación a este sector en exclusiva? Bien, eso es lo que vamos a intentar analizar hoy en este vídeo. Soy Toni García, llevo toda mi vida dedicado a la animación y hoy vamos a analizar esto desde cinco puntos clave para entender el sector en este momento y cuáles son las oportunidades que se están generando. Uno, ¿cuáles son las tendencias de la actual industria de la animación? Dos, ¿cuáles son los itinerarios formativos y las oportunidades que aparecen a través de esos itinerarios? Para ello contaremos con la ayuda de María Calatayud. Tres, ¿cuál es el camino que va desde esa idea primigenia que podamos tener de un proyecto hasta el storyboard y la animática, donde la narrativa queda cerrada? Ello nos lo contará Paco Saez. Cuatro, la postproducción. Bueno, esa magia del sonido, ¿cómo aparece? ¿En qué punto hay el camino para yo llegar a ser músico especializado en cine, especializado en animación? Nos lo va a contar también Manel Gil. Y por último vamos a reflexionar acerca de la dirección de proyectos. ¿Cómo se conforma hoy en día una idea y se transforma en un producto final que llega a salas, que llega a plataformas? La manera de incorporarse a la profesión, ¿cuál es? Es decir, nosotros estamos en casa y yo tengo una cierta habilidad para dibujar, una cierta habilidad para pintar, para narrar historias, para componer música, pero me quiero dedicar a esto. ¿Qué debo hacer? Bien, antiguamente era muy difícil. Deberías entrar como ayudante o asistente en un estudio, pero hoy en día no. Hoy en día tenemos primero formación, ahora hablaremos de ello, pero segundo la tecnología nos está ayudando mucho. Antiguamente hacía falta muchísimo tiempo para que alguien confiara en ti, para entregarte todo el material carísimo que hacía falta para poder hacer animación. Pero hoy en día tenemos multitud de aplicaciones que nos ayudan, incluso aplicaciones gratuitas que nos ayudan para ello. Por ejemplo, en nuestro estudio estuvimos haciendo durante un tiempo una aplicación que se basaba en el principio de que cuando juegas a un videojuego, en realidad estás haciendo animación. Das órdenes, que el personaje camine de aquí a aquí, que salte de aquí a aquí, que ponga esta emoción y el personaje lo hace. Con lo cual, si eso lo guardas y lo compilas y lo editas, al final acabas teniendo un corto de animación siempre que tengas la librería correcta. Y esa aplicación la hicimos y funciona estupendamente bien. Cada vez que ponemos a alguien a trabajar en ella para hacer una animática o para hacer un test de un corto, funciona a las mil maravillas. Es una aplicación hecha en Unity. Unity o los motores Unreal, cualquiera de los motores de videojuegos hoy en día, ofrece multitud de posibilidades. Desde esta automatización de los procesos es de donde tenemos que entrar nuestra reflexión en el sector. ¿Hacia dónde va el sector? Hacia automatizar los procesos que son realmente mecanizables. ¿Hacia dónde va el prestigio del sector? Hacia valorar cada vez más los procesos creativos. Es muy importante la parte creativa dentro de la animación, puesto que en el fondo somos todos narradores de historias y debemos focalizarnos en los puntos más importantes. Escritura de guión, un buen storyboard, una buena animática son clave para el éxito del proyecto. Si eso falla, el resto será muy complicado que funcione bien. Vamos a hablar un poco de cómo se orienta la formación en este momento y qué oportunidades hay, por ejemplo, en Navarra, respecto al entorno creativo. Hola, me llamo María Calatayud, de Ndari Arena. Soy profesional de la comunicación y del campo de la animación y me dedico fundamentalmente ahora a la docencia en este tema. Os voy a hablar de las oportunidades en la industria de la animación, de cómo podemos pasar de la afición a la profesionalización y los itinerarios formativos y oportunidades que podemos encontrar. ¿Qué retos se plantean para las personas que quieren profesionalizarse en el campo de la animación digital? ¿Cómo pueden convertir su afición en una profesión? ¿Qué oportunidades reales les ofrece el mercado? Y para todo ello, la gran pregunta, ¿cómo debe ser la formación específica en este campo? En mi opinión, la formación en el campo de la animación digital tiene que tener unas características esenciales. En primer lugar, tiene que ser una formación sólida, continua, con un contenido curricular bien estructurado, ofrecida por agentes formativos consolidados y con experiencia real en el mundo de la enseñanza. La universidad es entonces el agente formativo fundamental. En el caso de la comunidad foral, por ejemplo, la Universidad de Navarra, con su Facultad de Comunicación, y la Universidad Pública de Navarra, desde la Facultad de Ingeniería y de modo específico, con su título propio de videojuegos, pueden llegar a ser los lugares idóneos donde realizar una formación específica en animación digital. En segundo lugar, creo que una formación sustentada en tres pies fundamentales en este campo es primordial. Estos tres pies creo que son, por un lado, la narrativa. El profesional de la animación digital tiene que ser, lo primero, un contador de historias. En segundo lugar, el siguiente pie sería la estética. El profesional es un contador de historias a través de un medio visual. Y ese tercer pie o tercera pata sería la formación tecnológica. El profesional de animación digital utiliza la tecnología como herramienta. Estos tres ejes demandan, entonces, una formación transversal, con contenidos ligados a centros de formación de áreas muy diversas, tales como Facultades de Comunicación, en el caso de la narrativa, Facultades de Bellas Artes o Escuelas de Arte, en el caso de la estética, Escuelas de Ingeniería, por ejemplo, en el caso de la tecnología. Y todo ello, además, con una preparación, tal vez con enseñanzas específicas de las escuelas de negocios, especializada en el desarrollo de metodologías de gestión y herramientas de producción que permitan sacar adelante producciones, reducir costes y, sobre todo, organizar equipos humanos. La tercera característica sería una formación con fuego real, en la que cohabiten teoría y práctica, en la que los agentes formativos y las empresas del sector vayan de la mano. Que los futuros profesionales puedan aprender y poner en práctica los conocimientos adquiridos en producciones reales del sector. Un stage de profesionalización en empresas durante los periodos formativos, como por ejemplo, el llevado a cabo en Apolo Films, en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo, durante la producción de D'Artacan, resulta una fórmula ideal dentro del proceso formativo. Asimismo, las agencias de empleo pueden jugar un papel decisivo como agentes dinamizadores de este poderoso tándem enseñanza-empresa. En cuarto lugar, la necesidad de globalidad a par que especialización de los contenidos formativos. Los profesionales tienen que ser especializados, sí, todo lo posible, pero siempre con un conocimiento global de los procesos de producción en la animación digital. Las fases de producción en la animación audiovisual nunca son estancas, hay que conocer el proceso global para poder trabajar en cada parte concreta del mismo. Y por último, una quinta característica absolutamente esencial, la investigación, la formación continua, la formación in company en la propia empresa, la profesionalización entendida siempre como un proceso continuo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de jóvenes que trabajarán en profesiones relacionadas con el mundo digital lo harán en puestos que hoy tal vez ni siquiera existen. Queda mucho por hacer. Estamos casi en los comienzos, nos espera un horizonte inmenso de posibilidades. Podríamos, para explicar dónde estamos, parafrasear a uno de los protagonistas de la primera película de animación realizada íntegramente por ordenador, Toy Story, de 1995, que decía hasta el infinito y más allá. Vamos a escuchar un poco lo que nos cuenta Paco Saez, que precisamente ha estado implicado en la dirección de Storyboard y en la dirección también de todo el trabajo de desarrollo de la narrativa visual para la película. Hola, me llamo Paco Saez y tengo la inmensa fortuna de dedicarme hace 25 años a supervisar departamentos de Storyboard. Antes que dibujante, yo siempre me describo como un contador de historias. Es lo que siempre me ha gustado. Tengo la gran suerte de poder dibujarlas y estar en contacto permanente con los directores de las películas donde trabajo. Y es que en el departamento de Story es donde creamos la esencia de la peli en cuanto a gags, estructura. Es el primer paso que hacemos después del guión y todo lo que está escrito lo trasladamos a un encuadre. En dibujos muy rápidos, muy rough. Por lo tanto, los profesionales que trabajan en el departamento de Story tienen una gran base de dibujo, pero sobre todo, y lo que más me preocupa cuando contratamos a alguien en este departamento, es que aparte de ser un buen dibujante, sea un gran contador de historias. Es fundamental poder trabajar dentro del departamento de Story sintiendo lo que haces en cada momento. La esencia de un buen Storyboard es, en cierta manera, sentir lo que estás contando. Y todo esto unido a una capacidad artística inmensa y de dibujo hace que lo que hagamos dentro de ese encuadre sea la esencia de esa peli. A mí me encanta cuando trabajo en una película ir a verla a la sala de cine y ver las reacciones en el público. Eso para mí es la esencia total y saber si realmente he hecho bien mi trabajo junto con todo el departamento. Os aseguro que si os queréis dedicar a esto en un futuro vais a pasarlo muy bien porque te da muchísimas satisfacciones. Ojalá decidáis ser artistas de Story. Os lo vais a pasar muy bien. Un besito muy grande desde Madrid. Chao. En la parte de postproducción es clave que se entienda cuál era la idea original de todos y cada uno de los planos de las producciones. Con lo cual tenemos que estar siguiendo ese hilo conductor muy muy finamente sin que se desvíe nada. Punto clave para ello es la música. Muchas veces esas personas que tienen afición por la música piensan más bien en otro tipo de salidas profesionales cuando el cine, la animación, es una estupenda plataforma para dar a conocer nuevos talentos. ¿Cuál es el camino desde ese momento en el que a mí me gusta la música hasta el momento en que me convierto un narrador de historias audiovisuales a través del sonido? Vamos a escuchar a Manel Gil, que nos va a hablar un poco sobre ello. Hola a todos, soy Manel Gil Inglada, compositor de bandas sonoras. Este 2020 son ya 30 años que me dedico al mundo audiovisual. Lo celebro teniendo la suerte de poder estar trabajando en la banda sonora de la película de animación de Artacán y los tres mosqueperros que produce Apple Films y dirige Tony García junto a un equipo de fantásticos profesionales de la comunidad floral de Navarra. Como ya os imagináis, estamos hablando de una gran producción que a diferencia de las producciones de imagen real y toda la ficción bloqueados estos días, pues no ha parado. Y es verdad que en gran medida gracias a la tecnología que en este caso, por ejemplo, permite a los animadores poder estar trabajando a distancia. Yo mismo estoy realizando, estoy cumpliendo toda la banda sonora desde mi estudio o aquí en mi casa y en gran medida gracias a los recursos de los que dispongo. En este caso, no son otros que tener un ordenador con todo un sistema que me permite tener todos los instrumentos de la orquesta de manera virtual, ¿no? Como si los interpretaran grandes músicos, ¿no? De manera que, de tal forma que todo lo que yo toco al piano y escribo para cada instrumento, después el ordenador lo reproduce de una manera muy fidedigna, ¿no? Y sonando muy bien, ¿no? Eso sí, el objetivo siempre es que la partitura final sea interpretada por una gran orquesta, ¿no? Y como en este caso lo es y lo hará la Orquesta Sinfónica de Navarra, ¿no? Con la que tenemos la gran suerte de contar en esta producción. Porque por muy bien que suene el ordenador y estos instrumentos virtuales, esto no es ni será nunca igual al resultado que la interpretación de la partitura por unos grandes músicos pueden hacer, ¿no? O sea, que además le dotan de vida, ¿no? Cosa que el ordenador no está vivo, ¿no? Y hoy más que nunca, pues... Uno para todos y todos para uno. One for all and all for one. Un abrazo a todos. Chao. Una vez que tenemos todos los elementos sobre la mesa, es decir, tenemos claro nuestro guión, tenemos claro nuestro storyboard, tenemos clara nuestra animática, tenemos claro los personajes, desde diseño hasta modelado, los entornos, la factura final de proyecto, un poco cabe pensar que todo eso no es por acumulación, sino que todo eso obedece a una dirección de proyecto. Alguien tiene una idea muy clara de cuál va a ser la factura final en pantalla. Y esa persona tiene que velar por el interés narrativo del proyecto durante todo el proceso de producción y mientras todos los agentes que van aportando factura de producción lo hacen. En Pamplona, en Navarra, somos ya unas cuantas industrias las que nos estamos instalando allí y haciendo diferentes proyectos y más proyectos que van a llegar. En nuestro caso estamos trabajando en un largometraje de animación, el de D'Artacan y los tres mosqueperros, que se ha hecho la preproducción íntegramente en Navarra, ya finalizada, estamos ahora en el proceso de producción de animación y estamos trabajando también con profesionales locales que están dando un espectacular resultado y que espero que muy pronto podamos ver en pantallas. Por lo cual debemos pensar siempre que tanto nuestros proyectos como lo de Mr. Platypus a Mrs. Wombat o The Thing Lab o todas las compañías que ahora mismo ya están instaladas en Navarra son proyectos que van a generar oportunidades, son proyectos que van a generar demanda de profesionales. Entonces esta charla de hoy también quiere orientarse un poco en ese sentido porque como digo somos un gran país de creadores. Esto parece una utopía pero es así, lo demuestran las estadísticas, me remito a ellas. Entonces todo este talento que tenemos en casa debemos descubrirlo y debemos ponerlo a jugar a favor de la industria teniendo siempre en mente que la clave para todo esto son las emociones. Somos narradores de historias y tenemos que pensar cuál es mi oportunidad en este sector, en qué soy yo destacado. Vamos a hablar de eso luego también en un webinar al cual os convito a participar y espero, sería un placer estar con todos vosotros, contaremos también con unos cuantos profesionales que amenizarán la sesión y espero que os haya gustado. Nada, quedamos luego y nos vemos en el webinar. Hasta luego.